Hoy es viernes dieciocho de junio y estas son las noticias por supuesto aquí en Hola News edición especial. A la gente que nos ve a través de Estrella TV Las Carolinas prepárese porque tenemos la información más adecuada de lo que ocurre en este estado y por supuesto en los estados alrededores aquí a través de Hola News edición especial. Iniciamos autoridades de salud de Carolina del Norte instan a la población a vacunarse ante la propagación de la nueva variante Delta del COVID-19 que es más peligrosa y contagiosa y que se está extendiendo rápidamente aquí en los Estados Unidos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte advirtió que los centros para el control y la prevención de enfermedades CDC clasificaron la variante Delta como preocupante porque se propaga más rápido que las actuales. La variante Delta fue descubierta inicialmente en India y rápidamente se propagó en el rey de unido demorando los planes de apertura en ese lugar. Cuando el país se prepara para celebrar el 4 de julio con la meta del presidente Joe Biden de que el 70 por ciento de la población esté al menos parcialmente vacunada, la nueva variante se convierte en una amenaza. La noticia se produce cuando los reportes del Departamento de Salud de Carolina del Norte muestran que el 55 por ciento de los adultos en el estado tienen al menos una dosis de la vacuna y alrededor de 51 por ciento de los adultos están totalmente vacunados. El Departamento de Salud de Carolina Norte enfatizó en los resultados de varios estudios recientes que indican que los problemas médicos del COVID-19 pueden durar incluso para aquellos que no tenían síntomas. Por otra parte, un estudio de Fair Health encontró que el 19 por ciento de los pacientes asintomáticos desarrollan síntomas a largo plazo como dolor, dificultad para respirar, fatiga y presión arterial alta. Además, el estudio encontró que el 27.5 por ciento de los pacientes que estaban sintomáticos, pero no hospitalizados, también desarrollaron síntomas duraderos. Las autoridades estatales mantienen su esperanza en el lanzamiento del incentivo de efectivo para ayudar a mejorar las tasas de vacunación en el estado. Galo Bair, Hola News, edición especial. Bueno, por eso es importante que usted acuda a vacunarse, porque hay mucha gente que todavía no lo ha hecho y de verdad que esta noticia es alarmante, porque estamos casi saliendo de una situación como el COVID-19 y ahora con esto, una nueva cepa, es importante que por favor acuda a vacunarse, así como todos los medios de comunicación nos hemos unido para poderles informar a usted dónde son los centros de vacunación y que usted acuda ahora mismo, por favor, hágalo, es por el bien de todos, para que juntos luchemos y contraataquemos el coronavirus. Vámonos con más información. Altos mandos del departamento de policía del condado de Mecklenburg, aquí en Charlotte y del SWAT, expresaron su satisfacción al ver cómo el personal ha venido respondiendo con profesionalismo ante una serie de casos, por supuesto, en los cuales individuos fuertemente armados, así como lo oye usted, se llegaron a trincherar dentro de sus casas, los cuales fueron cediendo finalmente ante las propuestas pacíficas de las autoridades. Los confinamientos, las restricciones y los efectos económicos, laborales, familiares y en el campo educativo que ha venido proporcionando la pandemia del COVID-19, han sido en algunos casos las principales causas para que algunos criminales en diferentes áreas de Charlotte hayan generado enfrentamientos armados contra particulares, autoridades o inclusive contra familiares. En las últimas semanas, hemos tenido que reducir la tensión en cuanto a casos en donde los agresores, estando ocultos, nos han respondido con disparos de arma de fuego cuando estamos llegando al lugar de los hechos. Pero nosotros, en representación de la autoridad, decidimos no responder de igual manera. Más bien, mediante la calma y el profesionalismo en nuestra institución, en estos casos, hemos incitado al delincuente a entregarse pacíficamente, expresó el mayor David Johnson del departamento de policía de Charlotte Mecklenburg. En lo que va de junio del 2021, los equipos SWAT de la policía de Charlotte Mecklenburg han respondido en alto número de llamadas relacionadas con estos enfrentamientos armados. Estoy seguro que nuestro profesionalismo, desplegado en este tipo de conflictos, la vacunación y el regreso poco a poco a la vida normal, reducirán la tensión y mejorará el ambiente en la ciudad, manifestó finalmente el mayor Johnson del CMPD. Desde Charlotte, Juan Carlos Belilla para Hola News, edición especial. Por otro lado, la Corte Suprema de Carolina del Sur bloqueó las ejecuciones planeadas de dos reclusos por electrocución hasta que se tenga segura la opción de fusilamiento, establecida por supuesto en la ley de pena capital. Una de las ejecuciones estaba por cierto prevista para el día de hoy viernes. De esto nos habla Lidia Salgado. La Corte Suprema de Carolina del Sur aplaza la próxima ejecución de los presos hasta que se establezca el pelotón de fusilamiento. La Corte Suprema de Carolina del Sur anuló esta semana las órdenes de ejecución para dos reclusos, citando una ley que exige que los reclusos tengan la opción de elegir el método de ejecución. Actualmente la silla eléctrica es la única opción. Se programó una ejecución para el día viernes y la segunda para el 25 de junio. La Corte Suprema de Carolina del Sur falló. En estas circunstancias, en las que sólo se dispone de un método de ejecución único y debido al derecho legal de los reclusos a elegir la forma de ejecución, anulamos el aviso de ejecución. Consulte el código SC AN, sección 2435302021. Además, instruimos al secretario de este tribunal para que no emita otro aviso de ejecución hasta que el Estado notifique al tribunal que el Departamento de Correcciones, además de mantener la disponibilidad de electrocución, ha desarrollado e implementado protocolos y políticas adecuadas para llevar a cabo ejecuciones por pelotón de fusilamiento. El Departamento de Correcciones de Carolina del Sur emitió la siguiente declaración. Hemos recibido la orden de la Corte Suprema de Carolina del Sur para detener las próximas ejecuciones. El Departamento está avanzando en la creación de políticas y procedimientos para un pelotón de fusilamiento. Esperemos que otros estados nos orienten a lo largo de este proceso. Notificaremos a la Corte cuando un pelotón de fusilamiento se convierta en una opción para las ejecuciones. Reportó para Hola News Edición Especial, Lilia Salgado. Y bueno, ha llegado el momento de pasar a la sala de redacción de Hola News, edición especial, como ya es costumbre, nuestra querida Alejandra. Hoy viernes, ¿qué nos tienes? Mi querida Alejandra Gallardo delante. Muy buenas tardes para todos en una edición más de Hola News, edición especial, efectivamente, aquí desde la sala de redacción hemos revisado la información más relevante de último momento. Aquí los detalles. Tres personas murieron y dos permanecen desaparecidas después de que un grupo que flotaba en un río de Carolina del Norte en tubos inflables pasara sobre una presa, dijeron las autoridades. El grupo de nueve personas que navegaban por el río Dan pasaron por encima de la presa Duke Energy en Edén alrededor del atardecer del miércoles. Un empleado de Duke Energy que dio algunos de los tubérculos llamó al 911 el jueves por la tarde. Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer las identidades de las tres personas que murieron. Las autoridades están investigando actos de vandalismo en la nueva estación de bomberos 11 de Charleston, que se encuentra cerca del monumento a Charleston 9 en la autopista Sabana, en Carolina del Sur. Un informe del departamento de policía de Charleston muestra que el edificio recibió al menos cuatro agujeros de bala en las puertas y ventanas traseras de vidrio del edificio. No se localizaron casquillos de proyectiles. Una bandera estadounidense sobre una cruz junto con varias banderas más pequeñas estaban esparcidas por el área. Un pasajero rebelde fue escoltado fuera de un avión en Southwest Airlines por la policía de Charlotte, en Carolina del Norte, después de que estalló una pelea por el requisito de llevar una cubierta facial durante un vuelo proveniente de Nashville. Por medio de un video que circula en las redes sociales, se puede ver al pasajero que se negó a usar la máscara y se volvió verbalmente abusivo durante el vuelo. El departamento de policía de Charlotte dijo que los agentes solo ayudaron a resolver el incidente y que ningún pasajero fue arrestado ni acusado. Estamos muy bien informados, regreso cámaras y micrófonos hasta el estudio de Hola News, edición especial, pasen una extraordinaria tarde, nos vemos en la próxima. Gracias y mi querida Alejandra, feliz viernes. Por otro lado, aquí en Charlotte, Carolina del Norte, las estafas como los sorteos y la lotería falsa han ido aumentando, siendo por supuesto las principales víctimas personas mayores de 55 años y hasta la tercera edad. De esto nos habla Juan Carlos Belilla. Ponga atención a la nota. Una vez más estamos con Carla John, vicepresidente de operaciones del Better Business Bureau. Y estamos con ella porque, Carla, por esta época parece que se reactivan las famosas loterías o sorteos falsos. Y esto nos sucede mucho en nuestro celular y en nuestro móvil. Nos llaman que ganamos un premio, ganamos determinado dinero por una lotería. En fin, ¿qué podemos hacer ante estos delincuentes que nos quieren engañar a través de, sobre todo, de nuestros móviles? Correcto. Gracias por invitarme. Bueno, lo primordial que uno tiene que tener en mente es que las verdaderas loterías o sorteos no piden dinero. Ya cuando uno le llaman o le mandan un correo electrónico o le mandan un texto diciendo que usted ha ganado un sorteo, primero tiene que ponerse a pensar, ¿verdadamente entré yo en ese sorteo? ¿Me registré para participar en ese sorteo? Si no lo hizo, entonces, ¿cómo puede ganar? Y si además, si usted gana algo, ¿por qué le tienen que pedir dinero? Entonces, siempre hay que cuestionar lo que nos están pidiendo. Entonces, ¿por qué hay que dar dinero para algo que gané? Entonces, si entré en un sorteo de mil dólares y me dicen que gané esos mil dólares, ¿por qué tengo que mandar ochocientos dólares para que ellos me entreguen mil dólares? Es la pregunta que uno tiene que hacerse. Uno tiene que ver si tiene, este, hace sentido lo que nos están pidiendo. Y la lotería, como muchos saben, la lotería, uno va y juega, uno escoge los números, ¿verdad? Hay las regulaciones del límite de números que uno puede escoger, pero nunca nos piden el nombre, nunca nos piden nuestro número de teléfono, nuestra dirección, nunca nos piden nuestro correo electrónico. Entonces, ¿cómo se van a enterar que usted ganó? Verdadmente cae la responsabilidad en la persona que jugó la lotería para reclamar su premio. Entonces, cuando uno reclama su premio a la lotería, los impuestos son sacados inmediatamente antes de entregarnos nuestra ganancia. Entonces, no tiene por qué uno entregar dinero, no tiene por qué uno pagar para que nos den la ganancia. Queda muy clara esa información, Carla. Ahora, si yo necesito información o denunciar un hecho en cuanto a estas loterías y sorteos falsos, ¿qué debo hacer? ¿A dónde me debo dirigir? Puede reportarlo al rastreador de estafas del Better Business Bureau en nuestra página web, que es bbb.org. Y eso está en la parte de arriba. Usted va a ver que dice BBB Scam Tracker. Pero en la parte de abajo del web está la área donde uno puede traducir la página del web del Better Business Bureau al idioma que desea usando Google Translate. ya y ahí va a encontrar muchos este esta información sobre diferente tipo de estafas. Puede reportar lo que usted piensa que es estafa y este y leer lo que la comunidad está reportando en el momento sobre diferentes tapas en su barrio. Carla, creo que no es la última vez que vamos a estar con usted en el noticiero Hola News, porque siempre nos trae toda esta información oportuna, precisa, referente a las estafas. Muchas gracias a la vicepresidenta operacional del Better Business Bureau por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Y bueno, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa comercial aquí en Hola News, edición especial. Ya regresamos. Quédese con nosotros hoy viernes. Los niños pueden pasar ocho minutos decorando a su hermano pequeño. Cepillarse dos minutos puede salvar a tus hijos de sufrir un dolor severo. Dos minutos, dos veces al día. Aprovecha que ellos tienen tiempo. Disfruta de la buena música. Músicas incomerciales. Tres géneros. Programación en vivo. Pop rock. Dime quién te bañará. Amor con tantos besos. Leguetón. Tropical. Amigos con derecho, derecho, derecho. Amigos con permiso. Download it now. Llévala a todas partes. Ahora disponible en tu App Store. Latina 102.3 FM. Tu música. Somos hispanos. Somos guerreros. Y juntos podemos combatir al coronavirus. Cada uno tiene que hacer su parte. Cada uno tiene que aportar su granito de arena para crear la montaña que lo detenga. Mantén la distancia física, pero estemos más unidos que nunca. Ya sabemos que la higiene lo mata. Tus manos limpias lo detienen. Quédate en casa. Disfruta tu familia. Trabajaste mucho para tenerla. Hay que hacerlo por los más chiquitos. Por nuestros padres. Por los que más quieres. Por los que no conoces. Y por los que menos tienen. Cuida de los demás. Preocúpate porque el otro esté bien. Y tendrás a todo el mundo cuidando de ti. Juntos. Sí se puede. Ya estamos de vuelta aquí en Hola News edición especial y nos vamos con noticias internacionales. El gobierno de la Ciudad de México y la empresa noruega DNB presentaron el peritaje preliminar fase uno sobre el accidente. ¿Se acuerdan ustedes de la línea 12 del sistema de transporte colectivo Metro en la Ciudad de México? El cual indicó este peritaje que el desplome fue ocasionado por una falla estructural. Y de esto nos va a hablar nuestro compañero y amigo desde la capital mexicana en vivo, Alberto García. Adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlos. Fallas estructurales es el resultado de este primer diagnóstico que hay del colapso del metro. Veamos la historia. Autoridades de la Ciudad de México presentaron el primer informe del peritaje para determinar las causas del colapso que costó la vida de 26 personas y más de 100 heridos. El incidente fue provocado por una falla estructural asociada al menos a las siguientes condiciones identificadas hasta ahora. Deficiencias en el proceso constructivo. Proceso de soldadura de los pernos Nelson. Porosidad y falta de fusión en la unión perno-trave. Falta de pernos Nelson en las traves que conforman el conjunto del puente. Diferentes tipos de concreto en la tableta. Soldaduras no concluidas y o mal ejecutadas. Supervisión y control dimensional en soldaduras de filete. La tragedia del pasado 3 de mayo fue provocada por una falla estructural en la construcción de acuerdo con el primer diagnóstico de la empresa noruega Netdorsk-Siberitas contratada por el Gobierno de México. Al mismo tiempo que se desarrollan todos los estudios que se han planteado de la empresa DNB y del propio trabajo que haga la Fiscalía General, se ha tomado la decisión de que se incorporen estos especialistas de altísimo nivel para poder iniciar este proyecto de refuerzo de la línea 12 del metro. Falta de pernos, falta de soldadura en esos pernos, diferentes tipos de concreto utilizados, soldaduras no concluidas o mal ejecutadas, entre muchas otras variables, provocaron la tragedia. Muchos especialistas atribuyen que las fallas fueron por la premura que exigió el entonces alcalde de la ciudad, el actual canciller Marcelo Ebrard, para que la obra se entregara antes de finalizar su administración. Pero yo estoy sujeto, como todos, pero más como un alto funcionario y como quien promovió la construcción de la línea, estoy sujeto a lo que determinan las autoridades. La obra de la línea del metro abarca 15 millas y conecta a una zona de bajos recursos económicos y densamente poblada en el oriente de la ciudad. El costo de la obra estaba estimado en un inicio en 700 millones de dólares, pero terminó por arriba de los 1.300 millones de dólares. La empresa que construyó el tramo que colapsó fue Carso Infraestructura y Construcción, filial del consorcio del magnate Carlos Slim, el hombre más rico de México. Reporta desde la Ciudad de México, Alberto García, Hola News, Edición Especial. Es el reporte que tenemos, regresamos con ustedes al estudio. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, mi querido Alberto. Y pues bueno, vamos a estar pendientes de esta noticia que de verdad nos ha causado impacto a todos a nivel internacional, porque un puente de un metro que recientemente se inauguró terminará en esta situación. Bueno, en noticias locales, más de 3.200 casos relacionados con la conducción del estado de ebriedad se encuentran actualmente retrasados en sus audiencias en las cortes de aquí del condado de Mecklenburg, obviamente por efectos de la pandemia del COVID-19. El coronavirus contribuyó para poner a la justicia de las cortes en pausa. En la actualidad, un juez del condado de Mecklenburg tiene la ardua tarea de reducir la acumulación de 3.200 casos que corresponden a conducir en estado de ebriedad, los cuales se han venido acumulando tras el cierre de los tribunales desde que comenzó la pandemia por el COVID-19. En el mes de marzo, los tribunales comenzaron a juzgar con cautela algunos casos relacionados con la conducción en estado de ebriedad, pero según un reciente comunicado de prensa de la oficina del fiscal del distrito de Charlotte Mecklenburg, la acumulación de procesos es tanta que va a ser muy complicado dar una decisión justa y acertada. Hay varios casos que previamente hemos visto bastante complicados. Hay muchos hechos involucrados que no se pueden dejar pasar por alto para que la justicia pueda dar un veredicto preciso e imparcial, expresó Matt Osman, el principal juez sobre el cual recaerá la responsabilidad de evacuar cuanto antes los 3.200 casos y sus respectivas audiencias que están relacionadas con conductores que fueron sorprendidos conduciendo en estado de ebriedad en los últimos meses en el condado de Mecklenburg. El Servicio de Inmigración y Ciudadanía anunció un nuevo proceso que dará acceso a un permiso de trabajo a los indocumentados víctimas de delitos mientras ayudan a las investigaciones de la policía. Con ellos, además, podrán dar paso al trámite de una visa U. El nuevo proceso llamado Determinación de Buena Fe permitirá al Servicio de Inmigración y Ciudadanía UCIS otorgar una autorización de empleo a los indocumentados que son víctimas de delitos y colaboran con la justicia para investigar y enjuiciar a los criminales. Estos inmigrantes son elegibles para tramitar la visa U, un amparo que les puede dar un camino a la residencia permanente. El secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas dijo que esta nueva medida favorece a personas que se han presentado para ayudar a las fuerzas del orden a mantenerlos a todos a salvo. Con la implementación de este nuevo proceso, UCIS otorgará una acción diferida a los peticionarios de Estados Unidos con solicitudes de visa U pendientes que la institución determine que son de buena fe y merecen un ejercicio favorable de discreción, lo que les permitiría tener un permiso de trabajo. Para ser considerada de buena fe, la petición debe incluir una certificación de la policía explicando que el peticionario fue víctima de un delito y que ha sido, está siendo o es probable que sea de ayuda en la investigación o enjuiciamiento de ese delito. El Congreso ha limitado a 10.000 el número de visas U disponibles cada año fiscal, mientras las solicitudes del año 2010 han sobrepasado ese límite. Los solicitantes de visas U ahora esperan aproximadamente cinco años antes de recibir una determinación que les permita acceder a una autorización de empleo y acción diferida según UCIS, por lo que este nuevo procedimiento permitirá a los solicitantes obtener más rápido este amparo antes de que su caso reciba una determinación final. Galo Bair Hola News Edición Especial Y bueno, vamos a darle un vistazo a las condiciones del clima para este fin de semana y por supuesto que para eso está la bella Suja. Adelante Suja. Efectivamente, como todos los días, ya lista para darle el pronóstico del clima detallado, de qué forma se estará comportando el fin de semana el clima. Bueno, pues les cuento que como dice la canción parece que va a llover. Aquí en la ciudad de Charlotte el día sábado contaremos con formaciones de tormentas dispersas tanto sábado como domingo contaremos con presencia de lluvia. Para el día sábado con máximas de 93 grados y mínimas en los 72 grados. El día domingo contaremos con máximas de 88 grados y mínimas en los 70 grados. Para el día sábado los vientos estarán soplando del oeste al suroeste de 10 a 15 millas por hora y el día domingo se esperan vientos del suroeste de 10 a 15 millas por hora. Para el día sábado contaremos con un 49% de humedad y el día domingo se espera un 61% de humedad. Para el día sábado por la noche en la ciudad reina se espera un cielo prácticamente cubierto pero el día domingo por la noche seguimos con formaciones de lluvias dispersas y nos dirigimos hasta la ciudad de Charleston, Carolina del Sur donde este fin de semana tanto sábado como domingo contamos con formaciones de lluvias dispersas durante todo el día. Las máximas para el día sábado se elevarán a los 87 grados y las mínimas estarán en los 75 grados. El día domingo contaremos con máximas de 84 grados y las mínimas de 75 grados. Para el día sábado los vientos soplarán del suroeste de 10 a 20 millas por hora y el día domingo los vientos se desplazarán del suroeste de 10 a 15 millas por hora. Para el día sábado contaremos con un 70% de humedad y el día domingo se espera un 77% de humedad. Para el día sábado en la ciudad de Charleston se espera chubascos de madrugada y el día domingo seguimos con formaciones de tormentas dispersas durante la noche. Ese es el pronóstico del clima súper detallado para este fin de semana y por supuesto deseo que usted se la pase de lo mejor. Siga conectado con Hola News Edición Especial. Nos vemos el próximo lunes. Hola News Edición Especial La fuerza informativa para estar al día con todo lo relevante que sucede en Las Carolinas Noticias Historias Clima y Deportes De lunes a viernes a las 5 de la tarde y 11 de la noche en Charlotte por Estrella TV Canal 16 o sigue nuestras transmisiones en vivo en nuestra página de Facebook Estrella TV Las Carolinas Hola News contando tus historias Hola News 15 años siendo parte de tu historia Gracias por dejarnos acompañarte día a día como tu periódico favorito y fuente de información Gracias por tu confianza Y ahora sabemos que has evolucionado y queremos seguir siendo parte de ti Por eso nosotros también evolucionamos honrando nuestra sólida herencia de informes de noticias combinado con historias de éxito estilos de vida liderazgo y comunidad Te presentamos el nuevo Hola News ahora regional Encuéntranos en el mismo lugar en las Carolinas y el norte de Florida porque el cambio lo inspiras tú Hola News contando tus historias Sabemos que es un reto vivir con un trastorno por uso de sustancias Por eso queremos acompañarte en este camino En Cardinal Innovations Healthcare podemos ayudarte a encontrar los mejores recursos para tu bienestar y el de tus seres queridos Llama a nuestra línea de acceso 1-800-939-5911 Toda llamada a Cardinal Innovations Healthcare es confidencial Tu información nunca será compartida con terceros Y bueno hoy es viernes ustedes ya saben que Yanet lo sabe el cuerpo lo sabe y por supuesto el culiquitacati culiquitacata culiquitaca adelante Yanet Así es Alex llegó el viernes el culiquitaca del espectáculo y ya estamos por acá para contarles y darle todos los detalles así es que todos ustedes que están ahí checando en este momento prepárense porque también pues vamos a ejercitar nuestro cuerpecito y a bailar con el culiquitaca del espectáculo culiquitacati culiquitacata nos vamos rápidamente se acuerdan del programa Cándido Pérez bueno pues el remake de la serie Doctor Cándido Pérez está por estrenarse en Televisa por lo que ya se tienen detalles de quienes serán parte del elenco la nostalgia pronto invadirá las pantallas de la televisión mexicana pues ya se dio a conocer la fecha y hora en la que se estrenará el remake de la serie Doctor Cándido Pérez cabe recordar que esta producción que contó con siete temporadas vio la luz por primera vez en 1987 cuando Jorge Ortiz de Pinedo dio vida a uno de los médicos más cómicos de la pantalla chica ahora la serie será reinterpretada por actores y actrices de Televisa lo que ha emocionado a muchos de los fanáticos que la siguieron pues hace más de 30 años tanto tiempo de acuerdo con las cuentas oficiales en redes sociales del Doctor Cándido Pérez la nueva versión se estrenará este próximo 11 de julio el elenco del remake de Doctor Cándido Pérez estará conformado por Ara de la Torre como Cándido Irán Castillo como Silvina Raquel Garza como Doña Cata Lorena de la Garza como Claudia y Marcia Coutinho como Paula otros intérpretes que también participarán en esta producción de Televisa serán David Ramos como el padre Camilo y Ana Paula del Moral como Perlita y así estará el remake de la serie Doctor Cándido Pérez 2021 y bueno pues hablando del 2021 pues estamos ya en esta como es a reapertura ¿no? de todos todos los eventos que se están realizando ya después de la pandemia que hemos estado pues viviendo todo el mundo ¿verdad? se estancó y pues no los bailes y así pero que bueno pues que ya están listos para que disfrutemos y sigamos con ese movimiento cada fin de semana como estamos viendo aquí en pantalla pues que precisamente hoy viernes hoy 18 de junio el bailazo que no te puedes perder por nada del mundo en el centenario nightclub ahí es la cita para que esta noche llegues directito a bailar toda la música del ayer pero que ha quedado en lo más profundo de nuestros corazones y por qué lo vamos a perder por nada del mundo está el grupo que le canta el amor brindis mira aquí estamos viendo todos los galanes que son parte de esta grupa el grupo el tiempo no te lo puedes perder es esta noche hoy viernes en el centenario nightclub a bailar y por supuesto que este es el culikitaka del espectáculo yo soy Janet Ruiz culikitaka gracias la catiqui tacatiqui bueno gracias Janet y gracias a ustedes también de esta manera llegamos al final de este noticiero hoy viernes que tenga usted un excelente fin de semana por supuesto con el favor de Dios nos vemos el próximo lunes aquí en Hola News edición especial una vez más como siempre muy agradecido muy agradecido y muy agradecido chau chau